Hola, buenas tardes. Pues bueno, un partido que ha ido de tú a tú, muy trabajado. Yo creo que por ambos equipos, pero en relación a nosotros, pues creo que hemos ido construyendo poco a poco. Estamos muy centrados, muy metidos. Pues bueno, pienso que la mayor aportación que, como ya he comentado en otras ocasiones, necesitaba yo darle a mis jugadores de mayor rotación de banquillo, mayor importancia y llegar a momentos importantes y situaciones importantes con mayor claridad de ideas. Hoy lo hemos tenido. Parece que todo ha ido un poco saliendo como queríamos, aunque sí que es verdad que hemos tenido momentos de inflexión negativa. Pero bueno, muy contento porque al final ahora estamos empezando a ir por un camino donde realmente hay una mayor participación de todos y que creo que todavía, aunque quedan ocho jornadas de liga, pues puede ser mejor. Y además, pues es la forma, evidentemente, como bien sabéis que todos se sientan un poquito más importantes. Para mí la clave a nivel táctico ha estado en el dominio del rebote por nuestra parte. Unicaja sabéis que es el equipo con mejor rebote ofensivo de la liga. Tiene una media aproximadamente de sus siete últimos partidos en torno a 14-15 rebotes ofensivos por partido. Es verdad que hemos empezado el partido y no controlábamos esa situación y conforme ha ido evolucionando el partido hemos tenido un mayor control, ¿no? De hecho, en la primera parte nos han cogido cuatro rebotes y luego en todo lo que son los 20 últimos minutos, tercero y cuarto, cuarto, solo dos. Y por el contrario, creo que nosotros sí que hemos reboteado bien en ese tipo de situaciones. Entonces, defensivamente hemos estado sólidos, creo que hemos estado sólidos y aunque ha habido, pues un elemento inesperado, no inesperado porque no tenga calidad, sino porque hasta ahora parecía que, ya sabéis que en Unicaja todos los jugadores pasan un poco, es decir, todos aportan pero pasan desapercibidos, ¿no? Y hoy Kuzmiskas, pues la verdad que nos ha hecho mucho daño y estamos más pendientes de la ofensa de los doces, de los tiradores y más pensando que él, pues podía hacernos más daño, pero más en situaciones interiores y no tanto en situaciones exteriores y como lo ha hecho y como ha mirado y con esa efectividad que lo ha hecho, ¿no? Creo que eso sí que nos ha creado problemas. Y bueno, nada, creo que cada vez y sobre todo aquí en casa, pues de los cuatro partidos que hemos jugado, pues hemos perdido contra Tenerife, pero es verdad que cada vez veo que estamos más sólidos, eso es importante para el devenir de la liga y de lo que nos queda. Y ahora, pues lo que le he pedido a mis jugadores, que ya sabéis que hay muchos que son jóvenes y es humildad, concentración y sí que desde nuestra parte no vamos a hablar, y quiero que lo entendáis, como bien le he dicho a ellos, de si estamos fuera del descenso, si no estamos fuera del descenso, lo que sea. Tenemos que estar concentrados, bradoiro, bradoiro, bradoiro. Esto nos viene muy bien para reforzarnos, pero el partido bradoiro es, bueno, pues trascendental y muy clave, ¿no? Y necesitamos en ese aspecto, pues estar con esa concentración para pensar en todo lo que va a ser el proceso del partido y saber interpretar y desenvolver por lo que va a ser una final absolutamente tremenda, ¿no? Sí que le quiero pedir a la afición ahora más que nunca, pues después de que está viendo que el equipo ha cambiado, que ha evolucionado y que sobre todo nos están ayudando y que están con nosotros, había 10.000 espectadores, que los necesitamos, un lleno absoluto para el domingo que viene, porque vamos a necesitar de ellos para poder ganar este partido. Iremos hablando a lo largo de la semana, pero sí que quiero concienciar a la afición de que desde hoy domingo acaba el partido y que nos ayudéis los medios de comunicación en ese aspecto, pues tengamos el Barclay cara a reventar para el partido del próximo domingo por la mañana. Compañeros, nombre y medio, por favor. Ana Isabel Hernández de Planeta TV, comparando un poco con lo que pasó la semana pasada en Zaragoza, en un partido en el que quizá parecía más vital incluso ganar de lo que podía ser hoy, no sé si piensas que esa presión de tener que ganar sí o sí o juega en contra, y en partidos como hoy, que quizás sería un poco más perdonable perder, o juegáis mucho más relajados y sois capaces de encontrar mejor a vosotros mismos. Pues creo que, vamos, que quieras que te responda, o sea, creo que has hecho una reflexión perfecta de las cosas, parece ser que sí, ¿no? Lo que sí que es cierto es que, bueno, yo creo que también hay veces de por dónde te vayan pulsando, el equipo tiene una serie de carencias y a veces hay quien la sabe ver mejor o peor, o hay quien da más en la tecla en algunos momentos que otros, ¿no? Y en ese aspecto, pues lo mismo que el otro día, el partido de Zaragoza yo creo que ha tenido su aspecto positivo, y es que nos defendían en zona, nos defendían en zona y parecía que tal, hoy en el momento que han hecho la zona, hemos sabido resolverla y sobre todo jugar con determinación, no jugar con dudas, y el otro día pues teníamos dudas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que muchas veces, sabes, es temas mentales, temas de tener mayor claridad las cosas y a veces, pues tener una concentración suficiente para hacer las cosas. Sí, luego de Rubén Hernández para Aftasport, ¿qué supone moralmente esta victoria para él? A ver, yo... es verdad que Estudiantes este año está siendo duro, ¿no? No vamos a decir que no, pero ya lo hemos comentado en otra rueda de prensa que el objetivo de la semana a semana es no pensar tanto en que si el descenso, en que si esto es clave este partido, sino ir semana a semana y ser capaces, como decíamos el otro día después de la rueda de Zaragoza, mi objetivo es que después del partido de Zaragoza tengamos una buena semana de entrenamiento y un buen día a día. Ahora, esto evidentemente, al ganar, pues te supone un estado anímico, ¿no? Importante. También es importante, pues que se le haya ganado Nicaja, se le haya ganado Bilbao, se le haya... pues equipos que, oye, que tienen un sello, una identidad y que juegan bien, ¿no? Pero ahora necesitamos... bueno, pues el partido del domingo no se trata de jugar bien, se trata de estar con muy buena concentración, ser muy humildes, ¿eh? Saber que cómo viene el otro equipo a tu casa a jugársela toda y evidentemente aquel que yo creo que es un partido, como digo yo, de mono y de pico y pala. No es que el bloqueo directo hay que defenderlo y tal, sino estar muy concentrado y tener mucha ambición de querer ganarlo y interpretar el proceso del partido cuando llega el momento de cómo hay que saber dónde están las ventajas, qué carencias tenemos, dónde podemos atacar, cómo tenemos que defender, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que te quería comentar es que no sé si el domingo que viene ganaremos o no, no sé si llegaremos a la última jornada tal, pero lo que tengo claro es que con el equipo que tengo y que es un equipo joven y tal, quiero tranquilidad, quiero armonía, quiero que por lo menos mi figura y la figura de los entrenadores sea para ayudar a los jugadores y intentar en algunos momentos, si no en todos, ayudarla a buscar un camino por donde ir. Pero se ha acabado, pero nada de presión. Es decir, no quiero presión porque además llevo muchos años en esto y la presión al final no sirve para nada. El partido de la provincia la habla por sí solo, pero cuando te refieres a que necesitas más hombres en la rotación también me cuentan cosas como que Vicedo tenga que salir hoy a ponerse el parrón de tener que defender a un hombre que está mal sacando al equipo. Sí, pero bueno, pues yo diría que Vicedo eso lo puede hacer y en este caso creo que tú has dado la tecla que si antes no has jugado son por dos cosas. Una, por yo darle más confianza a determinados jugadores para que el equipo fuese hacia arriba, a veces aciertas, a veces no, y Vicedo ese rol defensivo y no lo puede hacer si no lo ha hecho más veces por culpa del entrenador, no es por culpa de él. Entonces, el comerse un marrón, pues yo creo que a él le está súper contento, porque a él al final lo que quiere es jugar y si le das ese rol, Vicedo más que nunca, eso lo hace bien. ¿Que los otros en un momento dado no han sido de pararlos? Pues quizás eso es un aspecto positivo, pues ya sabes cómo se funciona en el mundo profesional y apretarán un poco a ellos también y harán reflexión de lo que pase. Eso es lo que pasa en los equipos que están bien armados, ¿no? Que cuando tú sales al campo y no lo haces bien, sale el otro rápidamente, ¿no? Nosotros, pues eso es lo que vamos buscando y consiguiendo y a veces lo puedes hacer y otras veces, pues con nuestras carencias o con las carencias que tiene el equipo, pues o no lo hemos hecho o yo no he tenido miedo a hacerlo. Bueno, yo creo que la primera cuestión es fletar a estudiantes, ha querido más al final, ha querido más en la segunda parte ganar que nosotros. Creo que nosotros hemos hecho una muy mala defensa en la segunda parte. También es cierto que cuando alguien está tocado por la mano de Dios, y mete cuatro triples seguidos, cuando te meten canastas desde el eno campo, en el último segundo del cuarto, todo es más difícil defensivamente. Pero en cualquier caso, yo creo que los dos últimos cuartos, con 26 y con 28 puntos, pues ejemplarizan bastante bien que no hemos estado dentro de un partido y aunque hemos tenido mejores porcentajes en tiros de dos o incluso de tres y un aceptable en tiro de uno, pero yo creo que esas pequeñas rachas o despistes que ha habido en algunas situaciones ha permitido otra vez a estudiantes meterse en el partido y ganar. Y ganar bien, creo que lo peor que hemos hecho nosotros ya no es tanto la defensa como nuestro rebote. Ha habido jugadores que han acabado con cero rebotes, algunos incluso con ninguna falta. Entonces ahí no hemos mostrado la dureza que requiere un partido de estas características, pero nada más a aprender y aplicarlo lo antes posible. Compañeros, ¿alguna pregunta por favor? Sí. Hola, buenos días para la Pasión Deportiva Radio. Ahora, ¿cómo afronta el equipo las últimas siete jornadas de Liga Andesa tras esta derrota aquí en el Palacio? Pues la afronta, igual que cuando vino, con dignidad y con la cabeza bien alta y sabiendo que llevamos más partidos ganados, llevamos cuatro partidos seguidos ganados, hoy hemos perdido, pues se ha perdido. Ya afirmo que de aquí a esta primera temporada ganemos cuatro de cada cinco. Con lo cual lo afrontamos con tranquilidad, naturalidad, sabiendo que jugaremos contra varios equipos que están implicados en la misma situación que estudiantes y que hay que jugar bastante más intenso, ¿no? A todos sentidos, mental y físicamente. Joan, quería preguntarle por el último cuarto. ¿Qué sensación tiene ya en frío? No, la que he descrito ya anteriormente. Yo creo que defensivamente nosotros hemos jugado más a intercambiar canastas que a defender. Cuando además estás jugando contra un equipo que en bloqueos indirectos y algunos de los tiros que ha habido han estado bien punteados, con lo cual el jugador muchas veces puede recriminarle que no lo ha persiguido suficiente y que incluso el defensor del último bloqueador ayude poco, pero esto casi siempre se ha dado. Entonces la sensación es que cuando esto sucede, o has de jugar tú más salvaje, en el sentido de que romper tu propia baraja de reglas y cambiar, ¿no? Cambiar, entonces cambiar, quedarse constantemente pues a ojo Frank con la propia Tola o Carlos o quien fuera interior o Will Thomas. Pero estas sensaciones, cuando alguien está caliente de este nivel es muy difícil y es difícil también luego tener la templanza suficiente de no cometer errores ofensivamente, ¿no? Porque ha habido dos o tres decisiones que yo creo que también han sido claves para ganar, no para merecerte ganar. Al final que hemos intentado jugar muy alocadamente uno contra cuatro, uno contra cinco y ha provocado, pero es la impotencia de saber que tú estás defendiendo tiros y sin embargo pues te la meten igualmente, ¿no? Bueno, yo creo que en las conclusiones habrá de verse si realmente ha habido algún problema de comunicación o de falta de rotación, pero sencillamente cuando uno está así, pues es muy difícil reprobar nada al jugador. ¿Qué les puedo reprobar? Pues el rebote, que yo creo que han tenido ellos más oportunidades que nosotros, que es algo anormal en nosotros, pues somos un equipo que rebotea muy bien, tanto atrás como adelante generalmente, y luego a unas pérdidas continuadas en el último cuarto, ¿no? Porque hemos perdido once, que lo firmaríamos todos, o perderon once de balones, pero cuando pierdes tres de una forma casi seguida, ¿no? Entonces es lo que le da al otro equipo, es incapaz de seguir cogiendo oxígeno y tirar, ¿no? No me voy con una mala sensación, sí de no haber ejecutado al 100% el plan de partida. ¿Va a cambiar un poquito la mentalidad por aquello de que ya no hay Euroliga, ya se va a jugar de fin de semana en fin de semana? ¿Eso es positivo en la carga de partidos y demás? Sí, yo creo que hay diferencia respecto al año pasado. El año pasado llegamos a este tramo final donde ya no hay Euroliga, siendo líderes de la Liga, llevamos 21 semanas siendo líderes, ahí tuvimos una serie de partidos que perdimos, y que al final no nos permitió tener factor cancha de la semifinal, de la final, pero yo creo que este año la situación es muy distinta, nosotros vamos en el furgón de cola del playoff, hay que arañar partido a partido, con lo cual yo creo que el planteamiento no va a ser igual, y si el año pasado se dio esos cinco partidos seguidos, pues es evidente que nosotros debemos de primero concienciarnos que jugando contra equipos como ha pasado hoy con estudiantes, con Obra Doiro, con Manresa, con San Sebastián, con Gipuzko, todo el mundo va a tener la misma necesidad que hemos sentido hoy, entonces debemos estar preparados mentalmente para ello, y luego en casa evidentemente tenemos partidos de la zona muy alta, entonces no hay término medio ni opción a relajarse, vaya. Sí, Raúl Hernández para Optosport, me gustaría preguntarte, Joan, en los primeros compasos del partido que Unicaja tenía un poquito más enderezado el partido, ¿qué crees, Joan Plaza, que le ha faltado a Unicaja para cerrar un poco más esta victoria? Bueno, lo he explicado antes, lo he explicado al principio, pero hay que estar aquí para... Creo que nosotros no hemos tenido la misma predisposición, pero hemos intentado jugar a cambiar canastas al final, entonces eso es un mal remedio cuando juegas contra un equipo que está caliente o enrachado, pero yo creo que la predisposición ha sido la misma, y hemos quizá cerrado mucho peor rebote que en el principio. Gracias. 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 Gracias.